Yo llevaba muchos años en la industria, he sufrido mucho como mujer, ha sido muy difícil, sobre todo llegar cuando quiero subir a posiciones más de liderazgo, es un poquito complicado, y más siendo mujer. Entonces yo lo he pasado muy mal. Y no quería que la gente sufriese lo que yo he tenido que sufrir. Y bueno, conocí una asociación que está a nivel internacional, que se llama WEA, Women in Animation, que luchan por la inclusión de la mujer en la animación en concreto. Ellas empiezan en el movimiento en Estados Unidos, donde la presencia de la animación y a nivel general la industria cinematográfica tiene mucho poder, y me asocio a ellas. Y tenía en la cabeza como intentar llevar algo como eso a España. Un día, creo que fue hace dos años, hablé con una mujer de la industria, que se llama Belli, que es la presidenta actualmente de la asociación. Hablé con ella en un café y le dije, tenemos que mover esto, tenemos que hacer esto, esto es posible, tenemos que hacer algo. Me dijo ella, yo también me gustaría hacer algo y tal, y lo dejamos en aquel café. No hicimos nada. Así que nada, se quedó aquello aquí, pero yo seguía como dando un poco vueltas en la cabeza. Y hará dos años, o sea, hará un año en concreto, perdón, bueno, empecé a trabajar en una peli y una de las productoras ejecutivas de la película era tesorera en aquel momento, ahora ascendido un poco, en Women in Animation. Entonces vi la oportunidad de poder llegar a ellas de manera más fácil. Empecé a hablar con ella, me dieron el contacto para poder montar la misma asociación en España y hablé ya otra vez con Mili y dije, tenemos que mover esto. Empezamos a moverlo y se nos ocurrió mandar un mail a mujeres. Bueno, nos respondieron solo tres o cuatro, pensamos, esto no funciona así. Así que un día a Belli se le ocurrió hacer un grupo de Facebook de Mujeres en la industria de la Facil y empezar a invitar gente. Así que aleatoriamente, en gente de nuestros contactos, empezamos a invitar. Empezamos a invitar y la cosa empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a entrar gente y ya vimos la manera de poder iniciar la asociación. Hicimos una encuesta entre las chicas del Facebook en, si hiciésemos una asociación, te apuntarías y te gustaría ser asociada y estarías dispuesta a pagar. Y nos salieron, respondieron 300 mujeres y de esas 300, la mayoría estaban dispuestas a pagar, querían tener una asociación y veían la necesidad de que esto se iniciase. Y entonces dijimos, pues vamos a empezar. Entonces ahí empezamos con todo, empezamos con todos los trámites, que bueno, es un poco complejo el montar una asociación porque hemos querido que sea totalmente legal, que esté totalmente reconocido a nivel estatal por el gobierno español. Así que bueno, hemos tenido que hacer muchos trámites, ahora ya tenemos, estamos incluso reconocidas en Hacienda, tenemos ya todo, por fin. Nos ha costado unos seis meses conseguir todos los papeles, pero ya lo tenemos todo y estamos a punto de inaugurar nuestra web. No creo que sea el sector en el que más afecta el techo de cristal, creo que hay otros sectores que lo sufren más que nosotros. Y es verdad que nosotros tenemos techo de cristal en cuanto a acceso, pero la diferencia salarial no suele ser tan habitual, porque suele ir por niveles de mid, junior, senior... Entonces no tanto a salario, pero sí en cuanto a acceso a posiciones de liderazgo. Y en las escuelas hay muchas mujeres estudiando, pero luego no llegan al tejido empresarial, a la industria, a trabajar. Luego las mujeres que hay están muy centralizadas en los departamentos de producción, staff general y como mucho animación. Y además en animación se suele decir que están en animación porque tienen más sentimientos y entonces pueden animar mejor a mujeres y a niños. Además que eso a mí tampoco me parece justo ni real. Y luego entonces no hay mujeres, no hay ni muchas mujeres ni en los puestos técnicos. Y evidentemente ya no llegan a posiciones altas como directoras, supervisoras, de departamentos, todo esto no existe. Y luego también es muy visible la falta de la mujer en el tipo de historias y en el rol de los protagonistas, que siempre suelen ser chicos. Y la mujer es la que ayuda al héroe a conseguir el reto, pero no es la que lo consigue. Y no suele haber, y si no suelen ser protagonistas, pero no son protagonistas nunca. Y no te puedes, es muy raro que veas una serie o una peli en la que el grupo sean todos chicas. Como mucho habrá tres chicos y una chica, dos chicos y una chica, o chicos, pero no todos mujeres en el grupo, por ejemplo, de niños que van a conseguir lo que sea. La asociación tiene bastantes acciones, nos estamos centrando un poco este año principalmente en tener la web, conseguir asociadas y empezar a movernos en el mercado de la industria de la animación. Y una de las cosas que vamos a iniciar en primer lugar va a ser la base de datos. Vamos a tener una base de datos de socias que van a estar en la web, entonces las empresas pueden acceder a buscar nuestra base de datos, las asociadas para buscar perfiles, y además todas las asociadas van a recibir una newsletter constantemente en todas las ofertas de trabajo, para intentar ayudarlas a que tengan acceso a las opciones de trabajo, y así que puedan aplicar, intentar mover para que ellas puedan entrar. Creemos que el primer paso es empezar a trabajar. Otra de las cosas que tenemos en cuanto a acciones este año es dar visibilidad a la mujer, vamos a intentar cualquier premio o logro que haya sido por parte de una mujer, o cualquier proyecto que sea realizado por una mujer, darle visibilidad a ser posible en todos los festivales y mercados. Nuestra idea es asistir este año también. El año pasado intentamos estar presente en todos los festivales, y este año nuestra intención es estar otra vez presente en todo para intentar apoyar a las mujeres. Y luego nos gustaría en tercer lugar también empezar a hacer charlas en los centros educativos, porque tenemos mucho compromiso con la infancia y con la juventud, y queremos empezar a dar charlas en centros educativos para intentar animar a las estudiantes, a los y las, a que accedan al mercado laboral y se ayuden entre ellos a acceder al mercado laboral. Esa es otra de las acciones que tenemos pensadas para este año. Y bueno, y la web y todo el procedimiento burocrático que parece que ya lo tenemos.